A ver, a la conclusión que hemos llegado es que probablemente lo suyo sea hacerse de Azdans un martillo de Caulfield para tener 30% CDR por lo menos, y luego ya hacerse letalidad. Habéis visto que los minions le están haciendo... Pobrecito, tío, no sabe cómo funcionan los level ups estando en diamante. Ya está, tío, f***ing easy, man. What the f***? ¿Seriously, man? ¿NAA players? Son malísimos. Todo, tío, man? What the f***? Está pilteado. Está pilteado. Me van a banear esta cuenta 300%. Pero 300%, chaval. ¿Qué? ¿Qué? Yo, baby. Muy divertido, gente. No es hate en plan flame, es friendly banter. Ya, es buen tío el Xen, al menos no se ha puesto en planto, loco Parece una buena persona en NN, no hay mucho flamer Oye, ¿me creéis si os digo que si le flasheo a Alice y le one shoteo? Son malísimos ¡Mierda! No voy a matarle otra vez porque el tío está siendo amable, tío Me voy a ir y le voy a dejar vivir, ¿vale? Menos combitos, ¿eh? La escobita, gente ¡Déjales una chance, no tío, que son NN play! ¡Ah, se han vendido! ¡Suscríbete al canal!